Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que hay en medio, bienvenidos una vez más a este, su programa favorito, el círculo de lectura y estamos aquí reunidos una vez más en Culiacán, no es cierto, estamos aquí reunidos en la capital del corrido para continuar con la lectura de este fantabulosísimo libro de literatura sudafricana, El Hobbit perfecto, así que sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, sobre la colina y bajo la colina había muchas sendas que subían internándose en aquellas montañas y sobre ellas muchos desfiladeros pero la mayoría de estas sendas eran engañosas y decepcionantes o no llevaban a ningún lado o acababan mal, y la mayoría de sus desfiladeros estaba infestada de criaturas malvadas y de peligros horrorosos los enanos y el Hobbit, ayudados por el sabio consejo de Elrond y los conocimientos de la memoria de Gandalf, tomaron el camino que llegaba al desfiladero apropiado muchos días después de haber remontado el valle y de dejar millas atrás la última morada todavía seguían subiendo y subiendo, era una senda escabrosa y peligrosa, un camino tortuoso, desierto y largo al fin pudieron volverse a mirar las tierras que habían dejado, allá abajo en la distancia, lejos, muy lejos en el poniente donde las cosas eran azules y tenues, Bilbo sabía que estaba en su propio país, con casas seguras y cómodas y el pequeño agujero Hobbit se estremeció, empezaba a sentirse un frío cortante allá arriba y el viento silbaba entre las rocas, también a veces unos cantos rodados bajaban saltos por las laderas de la montaña los había soltado el sol de mediodía, a la nieve, sobre la nieve, y pasaban entre ellos, lo que era afortunado sobre sus cabezas, lo que era alarmante, las noches se sucedían incómodas y muy frías y no se atrevían a cantar ni hablar demasiado alto, pues los ecos eran extraños y parecía que el silencio le molestaba que lo quebrase, excepto con el río del agua, el quejido del viento y el crujido de la piedra el verano está llegando allá abajo, pensó Bilbo, y ya empiezan la siega de leno y las meriendas a este paso estarán recolectando y recogiendo moras aún antes de que empecemos a bajar del otro lado y los demás tenían también pensamientos lúgubres de este tipo, aunque cuando se habían despedido de Elrond alentados por la mañana de verano, habían hablado alegremente del cruce de las montañas y de cabalgar a galope por las tierras que se extendían más allá habían pensado llegar a la puerta secreta de la montaña solitaria tal vez en esa misma primera luna de otoño y quizás el día de Durin, habían dicho solo Gandalf había meneado en silencio la cabeza ningún enano había atravesado ese paso desde hacía muchos años pero Gandalf sí, y conocía el mal y el peligro que habían crecido y aumentado en las tierras salvajes desde que los dragones habían expulsado de ella a los hombres y desde que los trasgos habían ocupado la región en secreto después de la batalla de las minas de Moria aún los buenos planes de magos sabios como Gandalf y buenos amigos como Elrond se olvidan a veces cuando uno está lejos en peligrosas aventuras al borde del yermo y Gandalf era un mago bastante sabio como para tenerlo en cuenta sabía que algo inesperado podía ocurrir y apenas atrevía a desear que no tuvieran alguna aventura horrible en aquellas grandes y altas montañas de picos y valles solitarios donde no gobierna ningún rey nada ocurrió todo marchó bien hasta que un día se encontraron con una tormenta de truenos más que una tormenta era una verdadera tormenta de truenos más allá abajo en el valle más que una tormenta era una batalla de truenos sabéis que terrible puede llegar a ser una verdadera tormenta de truenos allá abajo en el valle del río sobre todo cuando dos grandes tormentas se encuentran y se baten más terribles son todavía los truenos y los relámpagos en las montañas por la noche cuando las tormentas vienen del este y del oeste y luchan entre ellas el relámpago se hace triza sobre los picos y las rocas tiemblan y unos enormes estruendos parten el aire y entran rodando a los tumbos en todas cuevas y agujeros y el ruido abrumador y una claridad súbita invaden la oscuridad Bilbo nunca había visto o imaginado nada semejante estaban muy arriba en un lugar estrecho y a un lado un precipicio espantoso caía sobre un valle sombrío ahí pasaron la noche al abrigo de una roca Bilbo tendido bajo una manta y temblando de pies a cabeza cuando miró fuera vio la luz de los relámpagos los gigantes de piedra abajo en el valle habían salido y ahora estaban jugando tirándose piedras unos a otros las recogían y las arrojaban en la oscuridad y allá abajo se rompían o desmenuzaban entre los árboles luego llegaron el viento y la lluvia y el viento azotaba la lluvia y el granizo en todas las direcciones por lo que el refugio de la roca no los protegía mucho al rato estaban todos empapados hasta los huesos y los ponis se encogían bajaban la cabeza y metían la cola entre las patas algunos relinchaban de miedo las resotadas y los gritos de los gigantes podían oírse por encima de todas las laderas esto no irá bien dijo Thorin si no salimos despedidos o nos ahogamos o nos alcanza un rayo nos atrapará alguno de estos gigantes de una patada nos mandará al cielo como una pelota de fútbol bien si sabes un sitio mejor llévanos ahí dijo Gandalf quien se sentía muy mal y murado y no estaba nada contento con los gigantes el final de la discusión fue enviar a Philly y a Killy en busca de un refugio mejor tenían ojos muy penetrantes y siendo los enanos más jóvenes unos 50 años menos que los otros se ocupaban por lo común de este tipo de tareas cuando todos comprendían que sería inútil enviar a Bilbo no hay nada como mirar si queréis encontrar algo al menos eso decía Thorin a los enanos jóvenes cierto que casi siempre se encuentra algo si se mira pero no siempre es lo que uno busca así ocurrió en esta ocasión Philly y Killy pronto estuvieron a la vuelta arrastrándose doblados por el viento aferrándose a las rocas hemos encontrado una cueva seca dijeron doblando el próximo recodo no muy lejos de aquí y caben ponis y todo lo habréis explorado a fondo dijo el mago que sabía que las cuevas de las montañas raras veces están sin ocupar si si dijeron Philly y Killy aunque todos sabían que no podían haber estado ahí mucho tiempo habían regresado casi enseguida no es demasiado grande y tampoco muy profunda naturalmente esto es lo peligroso de las cuevas a veces uno no sabe lo profundas que son o a donde puede llevar un pasadizo o lo que te espera adentro pero en aquel momento las noticias de Philly y Killy parecieron bastante buenas así que todos se levantaron y se prepararon para trasladarse el viento huyaba y el trueno retumbaba aún y era difícil moverse con los ponis de todos modos la cueva no estaba muy lejos al poco tiempo llegaron a una gran roca que sobresalía en la senda detrás en la ladera de la montaña se abría un arco abajo ahora si me está costando trabajo despertarme miñero había espacio suficiente para que pasaran los ponis apretujados una vez que les quitaran las sillas debajo del arco era agradable oír el viento y la lluvia afuera y no cayendo sobre ellos y sentirse a salvo de los gigantes y sus rocas pero el mago no quería correr riesgos encendió su vara como aquel día en el comedor de Bilbo que ahora parecía tan lejano si lo recordáis y con la luz exploraron la cueva de extremo a extremo parecía de buen tamaño pero no era demasiado grande ni misteriosa tenía el suelo seco y algunos rincones como como dos como dos en uno de ellos había lugar para los ponis y ahí permanecieron las bestias muy contentas del cambio humeando y mascando en los morrales Oin y Gloin querían encender una hoguera en la entrada para secarse la ropa pero Gandalf no quiso ni oírlo así que tendieron las cosas húmedas en el suelo y sacaron otras secas luego ahuecaron las mantas sacaron las pipas e hicieron anillos de humo que Gandalf volvía de diferentes colores y hacía bailar en el techo para entretenerlos charlaron y charlaron y olvidaron la tormenta y discutieron lo que cada uno haría con su parte del tesoro cuando lo tuviesen lo que de momento no pareció tan imposible y así fueron quedándose dormidos uno tras otro y esta fue la última vez que utilizaron los ponis los paquetes equipajes herramientas y todo lo que habían traído con ellos no obstante fue una suerte esa noche que hubiesen traído al pequeño Bilbo porque por alguna razón Bilbo no pudo dormirse hasta muy tarde y luego tuvo unos sueños horribles soñó que una grieta en la pared del fondo de la cueva se agrandaba y se agrandaba abriéndose más y más y él estaba muy asustado pero no podía gritar ni hacer otra cosa que seguir acostado mirando después soñó que el suelo de la cueva cedía y que se deslizaba y que él empezaba a caer a caer quien sabe a dónde en ese momento despertó con un horrible sobresalto y se encontró con que la parte del sueño era verdad una grieta se habría abierto al fondo de la cueva y era ya un pasadizo ancho apenas y tuvo tiempo de ver la última de las colas de los ponis que desaparecía por la sombra por supuesto la son chillido estridente tanto como puede llegar a serlo un chillido de hobbit bastante asombroso si tenemos en cuenta el tamaño de estas criaturas afuera saltaron los trasgos trasgos grandes trasgos enormes de cara fea montones de trasgos antes de que nadie pudiera decir peñas y breñas había por lo menos seis para cada enano y dos más para Bilbo y los apresaron a todos y los llevaron por la hendedura antes de que nadie pudiera decir madera y hoguera pero no a Gandalf eso fue lo bueno del grito de Bilbo lo había despertado por completo en una décima de segundo y cuando los trasgos iban a ponerle las manos encima hubo un destello terrorífico como un relámpago en la cueva un olor como de pólvora y varios cayeron muertos muertos la grieta la grieta se cerró de golpe y Bilbo y los enanos estaban del lado equivocado donde se encontraba Gandalf de eso ni ellos ni los trasgos tenían la menor idea y los trasgos no esperaron averiguarlo tomaron a Bilbo y a los enanos los hicieron andar a toda prisa el sitio era profundo profundo y oscuro tanto que solo los trasgos que habían tenido la ocurrencia de vivir en el corazón de las montañas podían distinguir algo los pasadizos se cruzaban y confundían en todas las direcciones pero los trasgos conocían el camino también como vosotros el de la oficina de correos más próxima y el camino descendía y descendía y la atmósfera era cada vez más enraecida y horrorosa los trasgos eran muy brutos y pellizcaban sin compasión y reían entre dientes o carcajadas con voces horribles y pétreas y Bilbo se sentía más desgraciado aún que cuando el troll lo había llevado tirándole de los dedos de los pies una y otra vez se encontraba añorando el agradable y reduciente ojero Hobbit no sería esta la última ocasión de pronto apareció entre ellos un resplandor un resplandor de una luz roja los trasgos empezaron a cantar a croar golpeteando los pies y manos sobre la piedra y sacudiendo también a los y sacudiendo también a los prisioneros azota bolea la negra abertura atrapa arrebata pellizca apeñuzca bajando bajando al pueblo de trasgos vas tú muchacho embiste golpea estruja revienta martillo y tenaza batintín y masa machaca machaca a los subterráneos jojo jojo muchacho la cera pachurra chaquea los látigos a olla y solloza sacude a porrea trabaja trabaja a oír no te atrevas mientras los trascos beben y carcajean rodando rodando por el subterráneo abajo muchacho el canto era realmente terrorífico las paredes resonaban con el azota botea bolea y con el estruja revienta y con la inquietante carcajada de los jojo muchacho el significado de la canción era demasiado evidente pues ahora los trasgos sacaron los látigos y los azotaron con gritos de la acera apachurra haciéndolos correr delante de tan rápido como les era posible y más de uno de los enanos estaba ya desgañitándose con aviudos incomparables cuando entraron todos a trompicones a una enorme caverna estaba iluminada por una gran hoguera roja en el centro y por antorchas a lo largo de las paredes y había ahí muchos trasgos todos se reían pateaban y batían palmas cuando los enanos con el pobrecito bilbo detrás y almazal alcance de los látigos llegaron corriendo mientras los trasgos que los arreaban daban gritos y chasquiqueaban los látigos los ponis estaban ya agrupados en un rincón y ahí tirados estaban todos los sacos paquetes rotos y abiertos revueltos por trasgos olidos por trasgos manoseados por trasgos y disputados por trasgos me temo que fue lo último que vieron aquellos excelentes ponis incluyendo un magnífico ejemplar blanco pequeño y vigoroso que Elrond había prestado a Gandalf ya que el caballo no era apropiado para los senderos de la montaña porque los trasgos comen caballos y ponis y burros y otras cosas mucho más espantosas y siempre tienen hambre sin embargo los prisioneros solo pensaban ahora en sí mismos los trasgos les encadenaron las manos a la espalda y los unieron a todos en línea y los arrastraron hasta el rincón más lejano de la caverna con el pequeño bilbo remolcado al extremo de la hilera allá entre las sombras sobre una gran piedra lisa estaba sentado un trasgo terrible de cabeza enorme y unos trasgos armados permanecían de pie alrededor blandiendo las hachas y las espadas curvas de ellos que ellos usan ahora bien los trasgos son crueles malvados y de mal corazón no hacen nada bonito pero sí muchas cosas ingeniosas pueden excavar túneles y minas también como cualquier enano donde vaciado diestro cuando se toman la molestia aunque comúnmente son desaseados y sucios martillos hachas espadas puñales picos y pinzas y también instrumentos de tortura los hacen muy bien consiguen que otra gente los haga prisioneros o esclavos obligados a trabajar hasta que mueren por falta de aire y luz es probable que ellos hayan inventado algunas de las máquinas que desde entonces preocupan al mundo en especial ingeniosos aparatos que matan enormes cantidades de gente a la vez pues las ruedas y los motores y las explosiones siempre les encantaron como también no trabajar con sus propias manos más de lo indipensable pero en aquellos días y en aquellos pearajes agrestes no habían ido como se dice todavía tan lejos no deban especialmente a los enanos no más de lo que odiaban a todos y todo y particularmente lo metódico y próspero en ciertos lugares unos enanos malvados han llegado a pactar con ellos pero tenían particular adversión por la gente de Thorin a causa de la guerra que habéis oído mencionar pero que no viene a cuento en esta historia y de todos modos a los trasgos no les preocupa quien captura en tanto pueda andar en golpe el golpe en secreto y de un modo ingenioso y los prisioneros no sean capaces de defenderse ¿quiénes son estas miserables personas? dijo el gran trasgo enanos y esto dijo uno de los captores tirando de la cadena de Bilbo de tal modo que el hobbit cayó delante de las rodillas los encontramos refugiados en nuestra porcha principal ¿qué pretendíais? dijo el gran trasgo volviéndose hacia Thorin nada bueno podría asegurarlo espiar los asuntos privados de mis gentes supongo ladrones no me sorprendería saber que lo sois asesinos y amigos de los elfos sin duda alguna ven ¿qué tienes que decir? Thorin el enano a vuestro servicio replicó Thorin una manera nadiría cortés una mera nadiría cortés de las cosas que sospechas e imaginas no tenemos la mejor idea resguardamos de una tormenta en lo que parecía una cueva cómoda y no usada nada más lejos de nuestro pensamiento que molestar de algún modo los trasgos esto era bastante cierto gruñó el gran trasgo eso es lo que dices podría preguntarte qué hacíais allá arriba en las montañas y de dónde venís y a dónde vais en realidad me gustaría saber todo sobre vosotros no digo que pueda serviros de algo Thorin escudo de roble ya sé demasiado de tu gente pero con los camos de una vez la verdad de lo contrario prepararé para vosotros algo particularmente incómodo íbamos de viaje a visitar a nuestros parientes nuestros sobrinos y sobrinas y primeros segundos y terceros primos y otros descendientes de nuestros abuelos que viven del lado oriental de estas realmente hospitalarias montañas respondió Thorin no sabiendo muy bien qué decir así de repente pues era obvio que la verdad exacta les vendría cuento es un mentiroso o tú en verdad el terrible dijo uno de los captores varios de los nuestros fueron fulminados por un rayo en la cueva cuando invitamos a estas criaturas a que bajaran y están tan muertos como piedras tampoco nos ha explicado esto susurro en alto la espada que Thorin había llevado la espada que procedía del cubil de los trozos el gran trasgo de un aullido de rabia realmente horrible cuando vio la espada y todos los soldados crujieron los dientes y batieron los escudos y patearon reconocieron la espada al momento en otro tiempo había dado muerte a cientos de trasgos cuando los elfos rubios de gondolin los cazaron en las colinas o combatieron al pie de las murallas la habían dominado Orchrist hendedora de trasgos pero los trasgos la llamaban simplemente mordedora la odiaban y odiaban todavía más a cualquiera que la llevase asesinos y amigos de los elfos gritó el gran trasgo acuchilladlos golpeadlos y mordedlos que les rechinen los dientes llevadlos a los agujeros oscuros repretos de víboras y que nunca vuelvan a ver la luz tenía tanta rabia que saltó del asiento y se lanzó con la boca abierta hacia Thorin justo en ese momento todas las luces de la caverna se apagaron y la gran hoguera se convirtió en una torre de resplandeciente humo azul que subía hasta el techo esparciendo penetrantes chispas blancas entre todos los trasgos los gritos lamentos gruñidos farfulleos y chapureos aullidos alaridos y maldiciones chillidos y grasnidos que siguieron entonces eran indescriptibles varios cientos de gatos salvajes y lobos asados vivos todos juntos y despacio no hubieran hecho tanto alboroto las chispas ardían abriendo agujeros en los trasgos y el humo que ahora caía del techo oscurecía tanto el aire que ni siquiera ellos mismos podían ver pronto empezaron a caer unos sobre otros y a rodar en montones por el suelo mordiendo pateando y pedaleando como si todos se hubieran vuelto locos de repente una espada destelló con luz propia Bilbo vio que atravesaba de lado a lado al gran trasgo mudo de asombro y furioso a la vez cayó muerto y los soldados trasgos huyendo y gritando delante de la espada desaparecieron en la oscuridad la espada volvió la vaina seguidme deprisa dijo una voz fiera y queda y antes que Bilbo comprendiese lo que había ocurrido estaba ya trotando de nuevo tan rápido como podía al final de la columna bajando por más pasadizos oscuros mientras los alaridos del salón de los trasgos quedaban atrás cada vez más débiles una luz pálida los guiaba más rápido más rápido decía la voz pronto volverán a encender las antorchas espera un momento dijo Dori que estaba detrás al lado de Bilbo y era un excelente compañero como mejor como mejor pudo con las manos atadas consiguió que el hobbit se le subiera a los hombros y luego echaron todos a correr con un tintineo de cadenas y más de un tropezón ya que no tenían manos para sostenerse no se detuvieron por un largo rato cuando ya estaban sin duda en el corazón mismo de la montaña entonces Gandalf encendió la vara por supuesto era Gandalf pero en ese momento todo estaba demasiado ocupados para preguntar como había llegado ahí volvió a sacar la espada y una vez más la hoja destelló en la oscuridad ardía con una furia centellante se veía trasgos alrededor y ahora brillaba como una llama azul por el deleite de haber matado al gran señor de la cueva no le costó nada cortar las cadenas de los trasgos y liberar lo más rápido posible a todos los prisioneros el nombre de esta espada recordaréis era Glamdrink martillo de enemigos los trasgos la llamaban simplemente demoledora y la odiaban si eso es posible todavía más que amordedora también Orcrista había sido salvada pues Gandalf se le había arrebatado a alguno de los guardias aterrorizados Gandalf pensaba en todo y aunque no podía hacer cualquier cosa ayudaba siempre a los amigos en aprietos estamos todos aquí dijo entregando la espada a Thorin con una reverencia veamos uno Thorin dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once donde están Philly y Killy aquí doce trece y aquí al señor bolsón catorce bien bien podría ser peor y sin embargo podría ser mucho mejor sin ponis y sin comida y sin saber muy bien dónde estamos y unas hordas detrás de los furiosos justo detrás sigamos adelante siguieron adelante Gandalf estaba en acierto se oyeron ruidos de trasgos y unos gritos horribles allá detrás a lo lejos en los pasadizos que habían atravesado se apresuraron entonces todavía más y como el pobre Bilbo no podía seguirles el paso pues los enanos son capaces de correr más deprisa os lo aseguro cuando tienen que hacerlo se turnaron llevándolo a los hombros sin embargo los trasgos corren más que los enanos y estos trasgos conocían mejor el camino ellos mismos habían abierto los túneles y estaban locos de furia así que hicieron hiciesen lo que hiciesen los enanos oían los gritos y aullidos que se acercaban cada vez más muy pronto alcanzaron a abrir el ruido de los pies de los trasgos muchos muchos pies que parecían estar a la vuelta del último recodo el destello de las antorchas rojas podía verse detrás de ellos en el túnel y empezaban a sentirse muertos de cansancio ay guay perdónenme por qué o por qué habré dejado mi ojero hobbit decía el pobre señor bolsón mientras se sacudía hacia arriba y abajo sobre la espalda de bombur por qué o por qué habré traído este pobrecito hobbit a buscar el tesoro decía el desdichado bombur que era gordo y se bamboleaba mientras el sudor le caía en las gotas de la nariz a causa del calor y del terror en aquel momento en aquel momento Gandalf se retrasó y Thorin con él doblaron un recodo cerrado están a la vuelta gritó el mago desenvaina tu espada Thorin no había nada más que hacer y los trasgos no les gustó venían corriendo a toda prisa y dando prisas trist gritos y al llegar al recodo tropezaron atónitos con hendedora de trasgos y martillo de enemigos que brillaban frías y luminosas los que iban delante arrojaron las antorchas y dieron una larida antes de morir los de atrás aullaban siguiéndolos mordedora y demoledora chillaron y pronto todos estuvieron envueltos en una completa confusión la mayoría se apresuró a regresar por donde había venido pero pasó bastante tiempo antes de que cualquiera de ellos se atreviese a doblar aquel recodo mientras los enanos se habían puesto otra vez en marcha siguiendo un largo camino que los llevaba a los túneles oscuros del país de los trasgos cuando los trasgos se dieron cuenta apagaron las antorchas y se deslizaron pisando con cuidado y eligieron a los corredores más veloces aquellos que tenían oídos como comadrejas en la oscuridad y eran casi tan silenciosos como murciélagos así ocurrió que ni Bilbo ni los enanos ni siquiera Gandalf los oyeron llegar ni tampoco los vieron pero unos trasgos los vieron a ellos pues la vara de Gandalf emitió una luz débil que ayudaba a los enanos a encontrar el camino de repente de repente Dory que otra vez corría a la cola llevando a Bilbo fue aferrado por detrás en la oscuridad gritó y cayó y el hobbit rodó de los hombros de Dory a la negrura se golpeó la cabeza contra una piedra y no recordó nada más capítulo número 5 acertijos en las tinieblas cuando Bilbo abrió los ojos se preguntó si en verdad los había abierto pues todo estaba tan oscuro como si los tuviese cerrados no había nadie nada cerca de él imaginaos que el terror no podía ver nada ni oír nada ni sentir nada excepto la piedra del suelo se incorporó muy lentamente y anduvo a tientas hasta tropezar con la pared y el túnel pero ni hacia arriba ni hacia abajo pudo encontrar nada nada en absoluto ni rastro de trasgos o enanos la cabeza le daba vueltas y ni siquiera podía decir en qué dirección habían ido los otros cuando cayó de bruces trató de orientarse de algún modo y se arrastró a largo trecho hasta que de pronto tocó con la mano algo que parecía un anillo pequeño frío y metálico en el suelo del túnel este iba a ser un momento decisivo en la carrera de Bilu pero él no lo sabía casi sin darse cuenta se metió la sortija en el bolsillo por cierto no parecía tener ninguna utilidad por ahora no avanzó no avanzó mucho más se sentó en el suelo helado abandonándose a un completo abetimiento se imaginaba friendo huevos y panceta en la cocina de su propia casa pues alcanzaba a sentir dentro de él que era la hora de alguna comida pero esto solo lo hacía más miserable no sabía dónde ir ni qué había ocurrido ni por qué lo habían dejado atrás o por qué si lo habían dejado atrás los trasgos no lo habían capturado no sabía ni siquiera por qué tenía la cabeza tan adolorida la verdad es que había estado mucho tiempo tendido quieto invisible y olvidado en un rincón muy oscuro al cabo de un rato se palteó las ropas buscando la pipa no estaba rota y eso era algo buscó luego la petaca y había algún tabaco lo que era ya algo más y luego buscó las herillas y no encontró ninguna y esto lo desanimó por completo solo el cielo sabe qué cosa hubiera podido caer sobre él atraída por el roce de las herillas y el olor del tabaco pero por ahora se sentía muy abatido no obstante rebuscando en los bolsillos y palpándose de arriba abajo en busca de las herillas topó con la empuñadura de la pequeña espada la daga que había obtenido de los trolls y que casi había olvidado por fortuna tampoco los trasgos la habían descubierto pues la llevaba dentro de los calzones entonces la desenvainó la espada brilló pálida y débil ante los ojos de Bilbo así que es una hoja de los elfos también pensó y los trasgos no están muy cerca aunque tampoco bastante lejos pero de alguna manera se sintió reconfortado era bastante bueno llevar una hoja forjada en gondolin para las guerras de los trasgos de las que había cantado tantas canciones y también había notado que esas armas causaban una gran impresión entre los trasgos que tropezaban con ellas de improviso volver pensó no sirve de nada ir por algún camino lateral imposible ir hacia adelante no hay alternativa adelante pues y se incorporó y trotó llevando la espada lazada frente a él una mano en la pared y en el corazón palpitando era evidente que Bilbo se encontraba en lo que puede llamarse un sitio estrecho pero recordad que no era tan estrecho para él como lo habrá sido para vosotros o para mí los hobbits no se parecen mucho a la gente ordinaria y aunque sus agujeros son unas viviendas muy agradables y acogedoras adecuadamente ventiladas muy distintas de los túneles de los trasgos están más acostumbrados que nosotros a andar por galerías y no pierden fácilmente el sentido de la orientación bajo tierra no cuando ya se han recobrado de un golpe en el cráneo también pueden moverse muy en silencio y esconderse con rapidez y recuperar y recuperan de un modo maravilloso de caídas y magulladuras ah y se recuperan de un modo maravilloso de caídas y magulladuras perdón y tienen un fondo de prudencia y unos dichos juiciosos que la mayoría de los hombres no han oído nunca o olvidado hace tiempo de cualquier modo no me hubiera sentido a gusto en el sitio donde estaba el señor Bilbo la galería parecía no tener fin todo lo que él sabía era que seguía bajando siempre en la misma dirección a pesar de un recodo y una o dos vueltas había pasadizos que partían de los lados aquí y allá como podía saber por el brillo de la espada o podía sentir con la mano en la pared no les prestó atención pero apresuraba el paso por temor a los trasgos o a cosas oscuras imaginadas a medias que asombran en las bocas de los pasadizos adelante y adelantecillo bajando y bajando y todavía no se oía nada excepto el zombido ocasional de un murciélago que se le acercaba asustándolo en un principio pero que luego se repitió tanto que él dejó de preocuparse no sé cuánto tiempo continuó así odiando seguir adelante no atreviéndose a parar adelante y adelante hasta que estuvo más cansado que cansado parece que el camino continuaría así al día siguiente y más allá perdiéndose en los días que vendrían después de pronto sin ningún motivo se encontró trotando en un agua fría como hielo uff esto lo reanimó rápido y bruscamente no sabía si el agua era sólo una estanca en el medio del camino la orilla de un arroyo que cruzaba el túnel bajo tierra o el borde del lago subterráneo oscuro y profundo la espada apenas brillaba se detuvo y escuchando con atención alcanzó a oír unas gotas que caían desde un techo invisible en el agua abajo pero no parecía ningún otro tipo de ruido de modo que es un lago o un pozo y no un río subterráneo pensó aún así no se atrevió a meterse en el agua a oscuras no sabía nedar y además pensaba que las criaturas barrosas y repugnantes de ojos altones y ciegos que culebreban sin duda en el agua hay extraños seres que viven en pozos y lagos en el corazón de los montes pero cuyos antepasados llegaron a solo el cielo sabe hace cuanto tiempo y nunca volvieron a salir y los ojos les crecían crecían y crecían mientras trataban de ver en la oscuridad y ahí hay también criaturas más viscosas que peces aún en los túneles y cuevas que los trasgos han excavado para sí mismos hay otras cosas vivas que ellos desconocen cosas que han venido arrastrándose desde fuera para descansar en la oscuridad además los orígenes de algunos de estos túneles se remontan a épocas anteriores a los trasgos quienes solo los ampliaron y unieron con pasadizos y los primeros propietarios están todavía ahí en raros rincones deslizándose y olfateando todo alrededor aquí abajo junto al agua lóbrega el viejo golu una pequeña y viscosa criatura no sé de dónde había venido ni quién o qué era era golu tan oscuro como la oscuridad excepto dos grandes ojos redondos y pálidos en la cara flaca tenía un pequeño bote y remaba muy en silencio por el lago pues el lago era ancho profundo y mortalmente frío remaba con los grandes pies colgando sobre la borda pero nunca agitaba el agua no él los ojos pálidos e inexpresivos buscaban peces ciegos alrededor y los atrapaba con los dedos largos rápidos como el pensamiento le gustaba también la carne los trasgos le parecían buenos cuando podía echarles mano pero trataba de que nunca lo encontraran desprevenido los estrangulaba por la espalda si alguna vez bajaba alguno de ellos hasta la orilla del agua mientras él rondaba en busca de una presa rara vez lo hacían pues tenían el presentimiento de que algo desagradable acechaba en las profundidades debajo de la raíz y de la montaña cuando excavaban los túneles tiempo atrás habían llegado hasta el lago y descubrieron que no podían ir más lejos de modo que para ellos el camino terminaba en esa dirección y de nada les valía merodear por ahí a menos que el gran trasgo los enviase a veces tenían la ocurrencia de buscar peces en el lago y a veces ni el trasgo ni el pescado volvían Gollum vivía en verdad en una isla rocosa barrosa en medio del lago observaba a Bilbo desde lejos con los ojos pálidos como telescopio Bilbo no podía verlo mientras el otro lo miraba perplejo parecía evidente que no era un trasgo Gollum se metió en el bote y se alejó de la isla Bilbo sentado a las orillas del agua se sentía desconcentrado como si hubiese perdido el camino y el juicio de pronto asomó Gollum que cochuchó y cesió bendícenos y sepícanos precioso mío me vuelo un banquete selecto por lo menos nos haría para un sabroso bocado Gollum cuando dijo Gollum hizo con la garganta un ruido horrible como si enguillera y fue así como le dieron ese nombre aunque él siempre se llamaba a sí mismo precioso mío el hobbit dio un brinco cuando oyó el siseo y de repente vio los ojos pálidos clavados en él ¿quién eres? preguntó adelantado la espada ¿qué es él precioso mío? susurró Gollum que siempre se hablaba a sí mismo porque no tenía a ningún otro con quien hablar eso era lo que quería descubrir pues en verdad no tenía mucha hambre solo curiosidad de otro modo hubiese estranguloso primero y susurrado después soy el señor Bilbo Bolsón he perdido los enanos y al mago y no sé dónde estoy y tampoco quiero saberlo si pudiera salir ¿qué tiene él en las manos? dijo Gollum mirando la espada que no le gustaba mucho una espada una hoja nacida en góndoli dijo Gollum y en un tono más cortés quizás se siente aquí y echarle conmigo un rato precioso mío ¿le gustan los acertijos? quizás sí ¿no? estaba ansioso por parecer amable al menos por un rato y hasta que supiese algo más sobre la espada y el hobbit si realmente estaba solo si era bueno para comer y si Gollum mismo tenía mucha hambre acertijos era todo en lo que pedía pensar proponerlos y alguna vez encontrar la solución había sido el único entretenimiento que había compartido con otras alegres criaturas sentadas en sus agujeros hacia muchos muchos años antes de quedarse sin amigos y de que lo echasen solo y se arrastrara descendiendo y descendiendo en la oscuridad bajo las montañas muy bien dijo Bilbo muy dispuesto a mostrarse de acuerdo hasta descubrir algo más acerca de la criatura si había venido sola si estaba furiosa o hambrienta y si era amiga de los trasgos tú preguntas primero dijo pues no había tenido tiempo de pensar en un acertijo así que Gollum se hició las raíces no se ven y es más alta que un árbol arriba y arriba sube y sin embargo no crece fácil dijo Bilbo una montaña supongo lo adivinó fácilmente tendrá que competir con nosotros precioso mío si precioso pregunta y él no responde no lo comemos precioso si él pregunta y no contesta y no contestamos haremos lo que él quiera le enseñaremos el camino de la salida de acuerdo dijo Bilbo no atreviendose a discrepar con el cerebro casi estallándole mientras pensaba en un acertijo que pudiera salvarlo de la olla treinta caballos blancos en una sierra colorada primero mordisquean luego machacan y luego descansan eso era todo lo que se le ocurría preguntar la idea de comer le daba vueltas en la cabeza era además un acertijo bastante viejo y Gollum conocía la respuesta también como vosotros chiste viejo chiste viejo susurró los dientes los dientes es precioso mío pero solo tenemos seis precioso y enseguida propuso una segunda adivinanza canta sin voz vuela sin alas sin dientes muerde sin boca habla un momento gritó Bilbo incómodo pensando aún en cosas que comían que se comían por fortuna alguna vez había habido algo semejante y recobrando el ingenio pensó en la respuesta el viento el viento naturalmente dijo y se quedó tan complacido que inventó en el acto otro acertijo esta confundirá esta asquerosa criatura subterránea pensó un ojo en la cara azul vio un ojo en la cara verde ese ojo es como este ojo dijo el primero pero en lugares bajos y no en lugares altos dijo Gollum había estado en tierra mucho tiempo y había olvidado esa clase de las cosas y estaba olvidando esta clase de cosas pero cuando Bilbo ya esperaba que el desdichado no podía responder Gollum sacó a relucir recuerdos de tiempos y tiempos y tiempos atrás cuando vivía con su abuela en un agujero a orillas de un río precioso mío dijo quiere decir el sol sobre las margaritas eso quiere decir pero esos acertijos sobre las cosas cotidianas al aire libre lo fatigaban le recordaban también los días en que aún no era una criatura tan solitaria y furtiva y repugnante y lo sacaban de juicio más aún le daban hambre así que esta vez pensó en algo un poco más desagradable y difícil no puedes verla ni sentirla y ocupa todos los huecos no puedes olerla ni oírla y está detrás de los astros y está al pie de las colinas llega primero y se queda mata risas y acaba vidas para desgracia de Gollum Bilbo había oído algo parecido en otros tiempos y de cualquier modo la respuesta fue rotunda la oscuridad dijo sin siquiera rascarse la cabeza ponerse la gorra de pensar caja sin llave tapó bisagras pero dentro de un tesoro dorado guarda Bilbo preguntó para ganar tiempo hasta que pudiese pensar en algo más difícil creyó que era un aseutivo asombrosamente viejo y fácil aunque no con esas mismas palabras pero resultó ser un horrible problema para Gollum si se habían tedientes sin encontrar la respuesta murmuraba y farfarullando farfullando al cabo de un rato Bilbo comenzó a impacientarse bueno ¿qué es? preguntó la respuesta no es una marmita hirviendo como pareces creer por el ruido que haces una oportunidad que nos dé una oportunidad precioso mío bien dijo Bilbo tras esperar el rato ¿qué hay de tu respuesta? pero de súbito Gollum se vio robando los nidos hacía mucho tiempo y sentado en el barranco del río enseñando a su abuela enseñando a su abuela a sorber huevos sisio eso es y enseguida preguntó todos viven sin aliento y fríos como los muertos nunca con sed siempre viviendo todos en malla siempre en silencio el propio Gollum se dijo que la adivinanza era asombrosamente fácil pues él pensaba día y noche en la respuesta pero el momento no se le ocurrió nada mejor tan aturdido estaba aún por la cuestión del huevo de cualquier modo fue un problema para Bilbo quien nunca había tenido nada que ver con el agua cuando había podido evitarlo imagino que ya conocéis la respuesta no lo dudo o que podéis anivinarla en un abrir y cerrar de ojos ya que estáis cómodamente sentados en casa y el peligro de ser comidos no turba vuestros pensamientos Bilbo se sentó carraspeó una o dos veces pero la respuesta no llegó al cabo Gollum se puso a ciciar entre dientes complacido es agradable precioso mío es jugoso crujiente de rechupete espió a Bilbo en la oscuridad un momento dijo Bilbo temblando de miedo yo te he dado una buena oportunidad hace poco tiene que darse prisa darse prisa dijo Gollum comenzando a pasar del bote a la orilla para acercarse a Bilbo pero cuando puso en el agua las patas grandes y membranosas un pez saltó espantado y cayó sobre los pies de Bilbo uff dijo que frío y pegajoso ya se acertó un pez un pez gritó es un pez Gollum quedó horriblemente disilusionado pero Bilbo le propuso otro acertijo tan rápido como le fue posible y Gollum tuvo que volver al bote y pensar sin piernas se apoya en una pierna dos piernas se sienta cerca de tres piernas y cuatro piernas consiguió algo era realmente el momento apropiado para ese acertijo pero Bilbo estaba en un apuro a Bilbo a Gollum le había costado bastante acertar si Bilbo lo hubiera preguntado en otra ocasión tal como ocurrió hablando de peces sin piernas no parecía muy difícil y el resto fue obvio un pez sobre una mesa pequeña un hombre a la mesa el gato que consigue las espinas esa era la respuesta por supuesto y Gollum lo encontró pronto entonces pensó que ya era el momento de preguntar algo horrible y difícil y esto fue lo que dijo devora todas las cosas aves bestias plantas y flores roe el hierro muerde el acero y pulveriza la pequeña la peña compacta mata reyes arruina ciudades y derriba altas montañas el pobre Bilbo sentado en la oscuridad pensó en todos los horribles nombres de gigantes y ogros que alguna vez había oído en los cuentos pero ninguno hacía todas esas cosas tenía el presentimiento de que la respuesta era muy diferente y que la sabía de algún modo pero no era capaz de ponerse a pensar empezó a sentir miedo y esto es malo para pensar Gollum salió entonces del bote salta al agua y avanzó hacia la orilla Bilbo alcanzaba a ver los ojos que se acercaban la lengua parecía habersele pegado al paradar quería gritar dame tiempo pero todo lo que salió en un súbito chillido fue tiempo tiempo Bilbo se salvó por pura suerte pues naturalmente esta era la respuesta Gollum quedó otra vez desilusionado ahora estaba enjolándose y cansándose del juego le había dado mucha hambre en verdad y no volvió al bote se sentó en la oscuridad junto a Bilbo esto incomodó todavía más al hobbit y le nombró el ingenio ahora él tiene que hacernos una pregunta precioso mío si 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 una pregunta más para acertar si si dijo Gollum pero Bilbo no podía pensar en ningún acertijo con aquella cosa asquerosamente fría y húmeda al lado sobándolo y empujándolo se rascaba se pellizcaba y seguía sin poder pensar pregúntenos pregúntenos decía Gollum Bilbo se pellizcaba y palmoteaba aferró la espalda con una mano y tanto el bolsillo con la otra ahí encontró el anillo que había recogido en el túnel y que había olvidado ¿qué tengo en el bolsillo? dijo en voz alta hablaba consigo mismo pero Gollum creyó que era un acertijo y se sintió terriblemente desconcertado no vale no vale no es cierto que no vale precioso mío preguntarnos qué tienen los asquerosos bolsillitos Bilbo viendo lo que había pasado y no teniendo nada mejor que decir repitió la pregunta en voz más alta ¿qué hay en mis bolsillos? sí, sí, oh Gollum tiene que darnos tres oportunidades precioso mío tres oportunidades de acuerdo adivina dijo Gollum las manos falso dijo Bilbo quien por fortuna había retirado la mano otra vez prueba de nuevo dijo Gollum más desconcertado que nunca pensó en todas las cosas que él llevaba en los bolsillos espinas de pescado dientes de trasgos conchas mojadas un trozo de ala de murciélago una piedra agusada para afilarse los colmillos y otras cosas repugnantes intentó pensar en lo que otra gente podría llevar en los bolsillos un cuchillo dijo al fin falso dijo Bilbo que había perdido el suyo ese tiempo última oportunidad ahora Gollum se sentía mucho peor que cuando Bilbo le había plantado el acertijo del huevo se hició farfulló y se balanceó adelante y atrás golpeteando el suelo con los pies y se meneó retorcido sin embargo no se decidía no quería echar a perder esta última oportunidad vamos dijo Bilbo estoy esperando trató de parecer valiente y jovial pero no estaba muy seguro de cómo terminaría el juego y a Gollum acertase o no se acabó el tiempo dijo una cuerda o nada chilló Gollum que no respetaba del todo las reglas respondiendo dos cosas a la vez las dos mal gritó Bilbo mucho más aliviado incorporándose de un salto se apoyó de espaldas en la pared más próxima y se envainó la primera espada naturalmente sabía que el torneo de las adivinanzas era sagrado y de una antigüedad inmensa y que aún las criaturas malmadas tenían que hacer trampa mientras jugaban pero sentía también que no podía confiar en aquella criatura viscosa mantuviera una promesa cualquier excusa le parecería apropiada para eludirla y al fin y al cabo la última pregunta no había sido un acertijo genuino de acuerdo con las leyes ancestrales pero sin embargo Gollum no lo tenía conseguida miraba la espalda que Bilbo tenía en la mano se quedó sentado susurrando y estremeciéndose al fin Bilbo no pudo esperar más y bien dijo ¿qué hay de tu promesa? me quiero ir tienes que enseñarme el camino dijimos eso precioso mostrarle la salida al pequeño y asqueroso bolsón sí, sí pero ¿qué tienen los bolsillos? ni cuerda precioso ni nada oh no Gollum no te importa dijo Bilbo una promesa es una promesa vaya qué prisa impaciente precioso sí, 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 Gollum pero tiene que esperar sí no pudimos subir por los pesadizos tan deprisa primero tenemos que recoger cosas sí cosas que nos ayuden bien, apresúrate dijo Bilbo aliviado al pensar que Gollum se marchaba creía que solo se estaba excusando y que no pensaba volver ¿de qué hablaba Gollum? qué cosa útil podía guardar en el lago oscuro pero se equivocaba Gollum pensaba volver estaba enfadado ahora y hambriento y era una miserable y malvada criatura y ya tenía un plan no muy lejos estaba su isla de la que Bilbo nada sabía y ahí en un escondrijo guardaba algunas obras miserables y una cosa muy hermosa muy valiosa tenía un anillo un anillo de oro un anillo precioso mi regalo de cumpleaños murmuraba como había hecho a menudo en los oscuros días interminables eso es lo que ahora queremos sí lo queremos lo quería porque era un anillo de poder y si os lo ponéis en el dedo eran invisibles solo la plena luz del sol podrían veros y solo por la sombra temblorosa y tenue mi regalo de cumpleaños llegó a mí el día de mi cumpleaños precioso mío así monologaba Gollum pero nadie sabía cómo Gollum había conseguido aquel regalo hacía siglos en los viejos días cuando tales anillos abundaban en el mundo quizá ni el propio amo que los gobernaba a todos podía decirlo al principio Gollum solía llevarlo puesto hasta que se le cansó y desde entonces lo guardó en una bolsa pegada al cuerpo hasta que le lastimó la piel y desde entonces lo tuvo escondido en una roca de la isla y siempre volvió a mirarlo y aún a veces se lo ponía cuando no aguantaba estar lejos de él ni un momento más o cuando estaba muy muy hambriento y harto de pescado entonces se arrastraba por pasadizos oscuros en busca de trazos extraviados se aventuraba incluso en sitios donde habían torches encendidas que lo hacían parpadear y le irritaban los ojos estaba seguro o sí muy seguro nadie lo veía nadie notaba que estaba ahí hasta que les apretaba la garganta con las manos la había llevado puesto hacía solo unas pocas horas y había capturado un pequeño trazo como había chillado aún le quedaban uno o dos huesos por roer pero deseaba algo más tierno muy seguro sí se decía no nos verá ¿verdad precioso mío? no y la asquerosa espadita era inútil sí bastante inútil eso es lo que escondía en su pequeña mollera malvada mientras apartaba bruscamente de Bilbo y chapoteaba hacia el bote perdiéndose en la oscuridad Bilbo creyó que nunca lo volvería a oír aún así esperó un rato pues no tenía idea de cómo encontrar solo el camino de salida de pronto había un chillido un escalofrío le bajó por la espalda Goldón malecía y se lamentaba en las tinieblas no muy lejos estaba en su isla revolviendo aquí y allá buscando y rebuscando en vano ¿dónde está? ¿dónde está? soy yozaba se ha perdido precioso mío perdido perdido maldíganos y aplástenos mi precioso se ha perdido ¿qué pasa? preguntó Bilbo ¿qué has perdido? no tiene que preguntarnos no es asunto suyo no Goldón chilló Goldón perdido perdido Goldón 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 bueno yo también me he perdido y quiero saber dónde estoy gané la pugna y tú hiciste una promesa así que adelante ven y condúceme afuera y luego sigue tú buscando aunque Goldón parecía inconsolable Bilbo no lo compadecía demasiado tenía la impresión de que una cosa Goldón de una cosa que Goldón quería tanto no podía ser nada bueno vamos gritó Bilbo no aún no precioso respondió Goldón tenemos que buscarlo pues se ha perdido Goldón pero no acertaste ni última pregunta e hiciste una promesa dijo Goldón nunca lo imaginé dijo Goldón de repente un agudo ciseo bruto de la oscuridad que tiene en los bolsillos que no lo diga primero tiene que decirlo hasta donde Bilbo sabía no había ninguna razón particular para no decírselo más rápida que la suya la mente de Goldón había cazado en el aire un presentimiento pues durante siglos había estado preocupada por solo esa cosa temiendo siempre que se la quitaran pero la demora impacientaba a Bilbo al fin y al cabo había ganado el juego con bastante limpieza y corriendo un riesgo terrible las preguntas eran para acertar no para decirlas dijo pero no fue un juego limpio dijo Goldón no era un acertijo precioso no o bien si se trata de preguntas corrientes yo he hecho una antes dijo Bilbo ¿qué has perdido? ¿quieres decirme? ¿qué tienes en los bolsillos? el sonido llegó asiseando más agudo y fuerte y como Goldón estaba mirándolo Bilbo había alarmado dos pequeños puntos de luz que lo observaban a medida que la sospecha crecía en la mente de Goldón la luz le ardía en los ojos como una llama descolorida ¿qué has perdido? insistió Bilbo pero la luz en los ojos de Goldón ahora era un fuego verde se acercaba con rapidez Goldón estaba de nuevo en el bote remando por desesperado de vuelta a la orilla y tarara la rabia por la pérdida y sospecha que tenía en el corazón que ya no le atemorizaba ninguna espada Bilbo no podía adivinar que había maquinado la malvada criatura pero vio que todo estaba descubierto y que Goldón pretendía terminar con él sea como fuera justo a tiempo se volvió y corrió a ciegas subiendo el pasadizo que había bajado antes manteniéndose pegado a la pared y tocándola con la mano izquierda ¿qué tienen los bolsillos? Bilbo y el ciseo fuerte detrás de él y el chapoteo cuando Goldón saltó del bote ¿qué tengo yo? me pregunto se dijo mientras avanzaba jadeando y tropezando se metió la mano izquierda en el bolsillo el anillo estaba muy frío cuando se le divisó de pronto en el dedo índice con el que él tanteaba buscando el ciseo estaba muy detrás estaba detrás muy cerca Bilbo se volvió y vio los ojos de Goldón como pequeñas lámparas verdes que subían la pendiente aterrorizado intentó correr más rápido y cayó cuán largo era con la pequeña espada debajo del cuerpo en un momento Goldón estuvo sobre él pero antes que Bilbo pudiera hacer algo recuperar el aliento levantarse o esgrimir la espada Goldón pasó de largo sin prestarle atención maldiciendo y murmurando mientras corría ¿qué podía significar esto? Goldón veía en la oscuridad Bilbo alcanzaba a distinguir la luz pálida de los ojos aún desde atrás se levantó dolorido vainó la espalda la espada que ahora brillaba debilmente otra vez con mucha cautela seguía andando parecía que no se podía hacer otra cosa no convenía volver arrastrándose las aguas de Gollum quizás si lo seguía Gollum lo conduciría sin querer hasta alguna vía de escape maldito sea maldito sea si se va Gollum maldito bolso un cheido ¿qué tiene en los bolsillos? oh lo suponemos lo adivinamos precioso mío lo ha encontrado sí tiene que tener mi regalo de cumpleaños Bilbo abusó el oído por fin estaba empezando a adivinar apresuró el paso acercándose a Gollum por detrás hasta donde se atrevió Gollum corría aún deprisa sin mirar atrás pero volviendo la cabeza a los lados como Bilbo podía ver por el pálido reflejo de la luz en las paredes mi regalo de cumpleaños maldito como lo perdimos precioso mío sí eso es maldito sea cuando venimos por aquí la última vez cuando estrujamos aquel asqueroso jovencito y chillón eso es maldito sea se nos cayó después de tantos siglos y siglos no está Gollum de pronto Gollum se sentó y se puso a sollozar con un ruido silbante y gorgoteante horrible al oído Bilbo se detuvo pegándose a la pared de la galería pasando un rato Gollum dejó de lloricar parecía tener una discusión consigo mismo no vale la pena volver a buscarlo no no recordamos todos los lugares que hemos visitado y no serviría de nada el bolsón lo tiene en sus bolsillos el asqueroso Philus Gunn lo ha encontrado lo decimos nosotros lo suponemos precioso solo lo suponemos no podemos estar seguros hasta encontrar a la asquerosa criatura y estrujarla pero no conoce las virtudes que tiene verdad solo lo guarda en los voltillos no lo sabe y no puede ir muy lejos se ha perdido el puerco Fisgón no conoce la salida eso fue lo que dijo así dijo sí pero es un tramposo no dice lo que piensa no dirá lo que tiene en los bolsillos lo sabe conoce el camino de entrada tiene que conocer la salida está más allá de la puerta trasera hacia la puerta trasera eso es los trasgos lo capturarán entonces no puede salir por ahí precioso gollum trasgos sí pero así tiene el regalo nuestro regalo de cumpleaños entonces los trasgos lo tomarán gollum descubrirán descubrirán sus propiedades nunca más estaremos seguros gollum uno de los trasgos se lo pondrá y no lo verá nadie estará ahí pero nadie podrá verlo ni siquiera nuestros más agudos ojos y de esas caras corriéndose engañando y nos capturará gollum gollum dejemos la charla la charla precioso y vayamos deprisa si el bolsón se ha ido por ahí tenemos que apresurarnos y verlo vamos no puede estar muy lejos deprisa gollum se levantó de un brinco y se alejó bamboleándose a grandes zancadas bilbo corrió tras de él todavía cauteloso aunque ahora lo que más temía era tropezar de nuevo y caer haciendo ruido tenía en la cabeza un torbellino de asombro y esperanza parecía que el anillo que llevaba era un anillo mágico te hacía invisible había oído de tales cosas por supuesto en antiguos relatos pero le costaba creer que en realidad él por accidente había encontrado alguno sin embargo así era gollum había pasado de largo solo a una yarda siguieron adelante gollum avanzando en los trompicones ciseando y maldiciendo bilbo detrás tan silenciosamente como puede marchar un hobbit pronto llegaron a unos lugares donde había notado bilbo al bajar se abrían pasadizos a los lados uno acá otro allá gollum comenzó enseguida a contarlos uno a la izquierda así uno a la derecha así dos a la derecha así dos a la izquierda eso es y así una vez y otra a medida que la cuenta crecía aflojó el paso sollozando y temblando pues cada vez se alejaba más del agua y tenía miedo los trasgos acechaban quizá y él había perdido el anillo por fin se detuvo ante una abertura baja a la izquierda siete a la derecha sí seis a la izquierda bien susurró este es este es el camino de la puerta trajera aquí está el pasadizo miró hacia adentro y se retiró vacilando pero no nos atrevemos a entrar precioso no nos atrevemos hay trasgos allá abajo montones de trasgos los olemos que podemos hacer malditos y aplastados sean tenemos que esperar aquí esperar un momento y observar y ahí se detuvieron al fin y al cabo Gollum había traído a Wilbo hasta la salida pero Wilbo no podía cruzarla y ahí estaba Gollum acurrucado justamente en la abertura y los ojos le brillaban fríos mientras movía la cabeza de un lado y al otro entre las rodillas Wilbo se arrastró apartándose de la pared más callado que un ratón pero Gollum se endresó enseguida y venteó en torno y los ojos se le pusieron verdes y se hizo en un tono bajo un que amenazador no podía ver al hobbit pero ahora estaba atento y tenía otros sentidos que la oscuridad había abusado olfato y oído parecía que se había agachado con las palmas en las manos extendidas sobre el suelo y la cabeza estirada hacia adelante y la nariz casi tocando la piedra aunque era solo una sombra negra en el brillo de sus propios ojos Wilbo alcanzaba a verlo o sentirlo tenso como la cuerda de un arco dispuesto a saltar Wilbo casi dejó de respirar y también se quedó quieto estaba desesperado tenía que escapar salir de aquella horrible oscuridad mientras le quedaba alguna fuerza tenía que luchar tenía que apuñalar a la asquerosa criatura sacarle los ojos matarla quería matarlo a él no no sería una lucha limpia él era invisible ahora Colum no tenía espada no había amenazado matarlo o no había intentado aún ya era un ser miserable solitario perdido una súbita comprensión de una piedad mezclada con horror asomó en él asomó en el corazón de Wilbo un destello de interminables días iguales sin luz ni esperanza de algo mejor dura piedra frío despasado frío pesado pasos furtivos y susurros todos estos pensamientos se le cruzaron como un relámpago se estremeció y entonces de pronto en otro relámpago como animado por una energía y una resolución nuevas saltó hacia adelante no un gran salto para un hombre pero un salto a ciegas saltó directamente sobre la cabeza de Colum a una distancia de siete pies y tres de altura por cierto y no lo sabía apenas evitó que se le destrozara el cráneo contra el arco del túnel Colum se lanzó hacia atrás e intentó atrapar al hobbit cuando volaba sobre él pero demasiado tarde las manos golpearon el aire tenue y Bilbo cayendo limpiamente sobre los pies vigorosos se precipitó a bajar por el nuevo pasadizo no se volvió a mirar que hacía Golum al principio yosiseos y maldiciones detrás de él muy cerca luego cesaron casi enseguida soñó un aullido que lava la sangre un grito de odio y desesperación Golum estaba derrotado no se atrevía a ir más lejos había perdido había perdido a su presa había perdido también la única cosa que había cuidado alguna vez su precioso el aullido dejó a Bilbo con el corazón en la boca ya débil como un eco pero amenazadora la voz venía desde atrás ladrón 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 bolsón lo odiamos lo odiamos lo odiamos lo odiamos para siempre no se oyó nada más pero el silencio también le parecía amenazador a Bilbo si los trasgos estaban tan cerca que él puede olerlos pienso tienen que haber oído las maldiciones y chillidos cuidado ahora o esto te llevará a cosas peores el pasadizo era bajo y de paredes toscas no parecía muy difícil para el hobbit excepto cuando a pesar de andar con mucho cuidado tropezaba de nuevo y así muchas veces golpeándose los dedos de los pies contra las piedras del suelo molestas y afiladas un poco bajo para los trasgos al menos para los grandes pensaba Bilbo no sabiendo que aún los más grandes los orcos de las montañas avanzaban encorvados a gran velocidad con las manos casi en el suelo pronto el pasadizo que había estado bajando comenzó a subir otra vez y de pronto ascendió abruptamente Bilbo tuvo que aflojar la marcha pero en fin pero por fin la cuesta acabó luego de un recodo el pasadizo descendió de nuevo y allá al pie de una corta pendiente vio que el costado del otro vio del costado de otro recodo venía un reflejo de luz no una luz roja como de linterno de fuego sino una luz pálida de aire libre Bilbo echó a correr corriendo tanto como le aguantaban las piernas dobló el último recodo y se encontró en medio de un espacio abierto donde la luz luego de todo aquel tiempo oscuras parecía deslumbrante en verdad era sólo la luz del sol que se filtraba por el hueco de una puerta grande una puerta de piedra que habían dejado entornada Bilbo parpadeó y de pronto vio los trasgos trasgos armados de pies a cabeza con las empadas desenvainadas sentados a la vera de la puerta y observándolo con los ojos abiertos observando el pasadizo por donde había aparecido estaban preparados atentos dispuestos a cualquier cosa lo vieron antes que él pudiese verlos si lo vieron fuese un accidente o el último truco del anillo antes de tomar un nuevo amo no lo tenía en el dedo con la oídos de entusiasmo los trasgos se abalanzaron sobre de él una punzada de miedo y pérdida como un eco de la miseria de gollum miró a Bilbo y olvidando desenvainar la espalda metió las manos en los bolsillos y ahí en el bolsillo izquierdo estaba el anillo y el mismo se deslizó en el dedo índice los trasgos se destruyeron bruscamente no podía ver nada del hobbit había desaparecido chillaron dos veces tan alto como antes pero no con tanto entusiasmo ¿dónde está? gritaron se volvió pasadizo arriba dijeron algunos fue por aquí aullaron otros fue por allá aullaron otros cuidad la puerta ordenó el capitán sonaron silbatos las armaduras se entrechocaron las espadas golpetearon los trasgos madrijeron y juraron y corriendo acá y al cuya cayéndonos sobre otros y enojándose mucho hubo un terrible clamoreo una conmoción y un alboroto Bilbo estaba de veras aterrorizado pero tenía un bastante juicio para entender que había ocurrido y para esconderse detrás de un barril que guardaba la bebida de los trasgos sentinelas y salir así del apuro y evitar que lo golpearan y patearan hasta darle muerte o que lo capturasen por el tacto ha de alcanzar la puerta he de alcanzar la puerta seguía diciéndose pero pasó largo rato antes de que se atreviera a intentarlo lo que siguió entonces fue horrible como si jugaran una especie de gallina ciega el lugar estaba abarrotado de trasgos que corrieron de un lado a otro y el pobrecito hobbit se escurrió aquí y allá fue derribado por un trasgo que no pudo entender con que había tropezado escapó a gatas se deslizó entre las piernas del capitán se puso de pie y salió corriendo hacia la puerta la puerta estaba abierta pero en trasgo la había entornado todavía más Bilbo empujó y no consiguió moverla trató de escurrirse por la puerta y quedó atrapado era horrible los botones se le habían encajado entre el canto y la jamba de la puerta allá afuera alcanzaba a ver el aire libre había unos pocos escalones que descendían en un valle estrecho con unas montañas altas a su alrededor el sol apareció detrás de una nube y resplandeció más allá de la puerta pero él no podía cruzarla de pronto uno de los trasgos que estaban dentro gritó hay una sombra al lado de la puerta algo está ahí fuera a Bilbo se le subió el corazón a la boca se retorció aterrorizado los boltones saltaron en todas las direcciones atravesó la puerta con la chaqueta y el chaleco rasgados y brincó escalones abajo como una cávara mientras los trasgos desconcertados recogían aún los preciosos botones de latón caídos en el umbral por supuesto enseguida bajaron tras de él persiguiéndolo y gritándolo ululando entre los árboles pero el sol no les gusta les afloja las piernas y la cabeza les da vueltas no consiguieron encontrar a Bilbo que llevaba el anillo puesto y se escabulló entre las sombras de los árboles corriendo rápido y en silencio y manteniendo apartado del sol pronto y manteniendo ese apartado del sol pronto volvieron gruñendo y maldiciendo a guardar la puerta Bilbo había escapado nos vemos pronto